A cada uno de ustedes, un gran saludo. Y los invito, los invito a que me acompañen. A volver, a volver, era el lema de Richard Barría, concejal por Yanquivo entre 2009 y 2016, quien hace un par de semanas consiguió ganar su tercera elección. En un trabajo 24-7, trabajar por esos problemas que ustedes les han hecho. Sin embargo, no podrá asumir. El asistente social de 47 años fue encontrado muerto en su casa y investigan un homicidio. Fue reelecto después de haber estado cinco años fuera. Trabajaba independientemente, hacía asesorías. Pero aún así seguía apoyando a la gente de Yanquivo en todo lo que él podía. También tenía hijos. Sí, dos hijos. Vivía solo en su casa, estaba separado. Fue encontrado por familiares, quienes llamaron a la policía. Ya a la tarde de este miércoles, se entregó el presunto homicida, Franco del Solar. De una persona, un muchacho de 18 años, el cual, por intermedio de un tercero, avisa que los antecedentes que pueda aportar los hará directamente en el cuartel de Carinó con su abogado personal. Y es así como en horas de la tarde se configura esta presencia de la persona que actualmente es imputado. Richard fue atacado con un arma cortopunzante. Recibió al menos 15 puñaladas. Vivía en una parcela retirada de la ciudad, sin vecinos cercanos, por lo que la indagatoria era compleja. El crimen ha causado conmoción en Yanquihue. Al velatorio han llegado más de 200 personas. Richard Rodríguez es una persona siempre alegre. Siempre saludaba, siempre contestaba, siempre su sonrisa cuando se encontraba con él. Richard era una buena persona, que ayudaba aquí a la comunidad también. Y querido por toda la comunidad aquí, solo querían que se lamenta mucho su muerte. El imputado conoció a la víctima en actividades sociales, pero todavía no hay claridad sobre el tipo de relación que mantenían o el motivo del ataque. El día de hoy también se recibió en la Fiscalía de Puerto Vara una denuncia por parte del imputado del homicidio. Se recibió una denuncia por algún hecho de connotación sexual en relación precisamente con este incidente. El joven de 18 años, sin antecedentes, será formalizado este jueves en Puerto Montt, aunque Fiscalía ya anunció que ampliarán su detención para seguir con peritajes.